El contenido de esta radionovela tiene lenguaje explícito, y es sólo para mayores de edad. Coconut Monkey Production presenta En Tecnicolor Para su ciclo, radionovelas malditas, dos hermanos separados al nacer, y que luego se encuentran sin conocerse, para luego de muchos problemas, vivir felices. Una historia de dos hermanos separados al nacer, y que luego se encuentran sin conocerse, para luego de muchos problemas, vivir felices. En el capítulo anterior. ¡Muere por Cholo! ¡No! ¡Cachorro! ¡No! ¡Fucking Situation! ¡Viejito! ¡No! Aguanta tu coche, y no te puedes ir aún, ¿no? Sin antes saber la verdad. Pero si es el doctor Cabecefoco, que atendió el parto de mi cachorro. Oye, Weberto, ¿no te das cuenta que te estás yendo por más allá? Me quieres agarrar de Gil, ¿no? Aunque, recuerdo que estábamos jameando, tocaron la puerta, entró un chino, y sí, pe, tienes razón, cabezón, pe, ya me morí, pe. No puedes morir aún, sin decirle la verdad a tus dos hijos, porque tienes dos pesos y no en el sol. ¿Dos hijos? Ahora, pe, tengo que regresar a la tierra, para cantar toda la verdad a mis dos cachorros, tengo dos cachorros. Oye, Jerry, ¿estás fucking sure que sabes lo que estás haciendo? Tranquilo, compañero. Esto lo vi en Discovery Health. ¡Viejito! ¡Cállate conmigo, pe! A ver, a ver, ese es el esófago, dos golpes a la derecha de la carótida. ¡Colo! ¡Apa! ¡Tú puedes! ¡Tapito! ¡Como, señor Chafloque! ¡You can beat it! ¡El dedo gordo, la laringe, y esto debería salvar! ¡Ay, ahí va! ¡No! ¡Mongolón de mierda! ¡Está como la caga! ¡Colo yo! ¡Ya, me morí! ¡Ups! ¡Exijo una explicación con Dorito! ¡Tú Chafloque! ¡Apa! ¡Ja, ja! ¡Y! Good morning, ladies and gentlemen. ¿Valeó la pena la espera? Porque estamos de vuelta con su radionovela favorita, dos hermanos separados al nacer, y Jorge Yamashiro tiene unas patazas, y graba con los... Felices. Luego de la trágica muerte de Wilson Chafloque, el padre de los hermanos, se organiza el velorio en la humilde covacha de los Chafloque, ubicada en el ricobreña. ¡Papito! ¡Papá! ¡Yo no me quiero ir contigo ahora que el cajón! ¡Papá! Tranquilo compañero, piensa que tu papito está en un lugar mejor, está junto a Diosito lindo, disfrutando de la vida eterna en el paraíso de los convistas. Pucha, tengo que arreglarlo un poco después de haberlo fregado con la resucitada. ¡Caspita! ¡Recórchales! ¡Ejá! Gracias, mongolón, ya que eres tarado, pero eres buena yunta, estás en las buenas y en las malas. ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hoy, Charly, Pe, mi más sentido pésame, todos en la línea lo queríamos mucho a Wilson, la chupeta de los lunes por la mañana, la pichanga de los viernes, no será la misma con tu viejito, que el señor lo tenga en su gloria. Y ahora, ¿a quién le gorreo, pues, para la nene? ¡Gracias, tío, mazamorra ciega! ¡Tá que eres lo máximo! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Papá! ¡Hoy, cachorrín! Te acompañamos en tu dolor, Pe. ¡Resiste! Aguanta con un varón, no seas cabro. ¡Gracias, mi tío, sin chuzos! ¡Lo máximo! ¡Páate un rote, que me toca a mí! ¡Aaah! ¡Papá! Bueno, pues, señor, pues, señor Carlos Eduardo, en representación, pues, de toda la plana docente del Instituto G.P. Strauss, le traigo dos presentes. Pues este grandioso y precioso arreglo floral que hemos juntado pues todos los integrantes del Instituto. Y esta canción que he compuesto en memoria a quien en vida fue vuestro progenitor Wilson Chafloque. ¡Maestro! El track número catorce. Wilson, Wilson, Wilson Chafloque, pobre cholo, lo mató el Terminator. ¡Pobre Wilson Chafloque! Su hijo está desolado, su hijo está muy cansado. Hoy, compadre, o te callas o acaban a velar a los muertos, ¿ah? ¿Comprendes, Méndez? Pero qué intolerantes son estos tipejos si esta canción no tiene nada que enviarle a un canto gregoriano. Y es que Wilson, 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 mi Chafloque, el Chafloque lo mató el Terminator. ¡Qué buenas patas del Terminator! ¡Qué ricas piernas del Terminator! ¡Tiene buenas nalgas el Terminator! ¡Nerón! ¡Malpapieda! ¡Gorgori! ¡Muérdanlo! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! Pues el fenómeno X! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Pixel la profundidad en las webs y las diversidades! ¡Ay! ¡Ay! Que si Alexa lo dice, pues Alexa tiene que mandar... ¡Au! ¡Au! ¡Ay! Justo me ha mordido justo el arbolazo! ¡Au! Ahora sí me arranco. ¡Ya suelten una salsa como le gustaba al difunto! En esos momentos llega el velorio Eduardo Carlos y su madre Coca sin saber que el finadito es el padre de Lalo. Pucha, qué fucking situation. Charlie, here I am, my dear friend. Yo sé que Don Wilson, Don Wilson Maña, debe estar en Paradise City y hay que recordarlo como lo que fue a fucking garbanzos cook and chef. Se agradece, Colorado. Mi viejito se había encariñado harto contigo. ¿No sabes cuánto? Lo siento, darling Charlie. Kiss, kiss. Gracias, tía. Oye, Charlie, una pregunta. El cajón donde está tu father es medio raro, ¿no? Fucking situation. Porque es así todo cuadradón, ¿ah? Oye. Ah, firme, firme. Lo que pasa es que no había para comprar un ataúpe así. Cajón como debería ser, pe. Y caballero, nomás chapamos el ropero de mi abuelo ese snón. Su serruchada, dos triplays y ahí está, pe. Charlie, darling, me disculpan un ratito. Voy a acercarme al ropero para rezar por tu papito. ¿Oquis? Nunca pude conocerlo en vida. Así que quiero ver al hombre que crió al mejor amigo de mi Eduardito. Anda nomás, oye, tierra encauchada. ¿Sabes nomás que acá hay harto mañuco, ah? ¿Y tú qué? Ahora te has sacado unas patazas y ahora con ese gin mentiroso sacas tremendo que caso. Ok, permiso, permiso. Mi amor, qué rico, cómo quisiera ser cocinero para cocinar esas yuquitas. Uy, mamacita, qué rico, dame un besito, por favor. No seas sobradita. Qué buena tía. A ver... Ay, pobrecito, mírenlo, con sus ojitos cerraditos y sus algodoncitos en la nariz. Y esos labios mitad color carca mitad bemba colorada son igualitos a los de Wilson, mi exnovio. Y esa cicatriz en forma de cigüeñal en la frente es harto parecida a la que tenía Wilson, mi exnovio. Hasta es de su misma estatura y con textura. Y mira tú, desprende un olor a calzoncillo de chamán igualito al de Wilson que me volvía loca. Parece que fuera su gemelo. Oye, mam, mami, yo todavía me quedo un touch más por acá. Esta es una fucking sad situation y tengo que estar con mi buddy Charlie. Tú anda adelantándote nomás a la house. Oca, mi amor. Kiss, kiss. Bye, bye. Mamacita, uff, mira lo que está caminando por ahí y a su madre. Su madre, de esta carne blanca no viene por acá. Luego de abandonar el velorio de Wilson, Coca, la guapa pero bruta de la historia, aún se siente muy intrigada por la apariencia del disjunto. La verdad es que el papá de Charlie es el vivo retrato de Wilson. Si lo viera, se moriría de la risa. Pero basta, no quiero pensar más en un hombre que me abandonó al dar a luz. Me crió mi papá que es chofer de combi. Tengo 17 años. Mi viejito se llama Wilson. Wilson Chafloque. Wilson. 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 Chafloque. 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 Bruta. Wilson Chafloque. Espérate, no pedo. Ay, qué rico. ¡Wilson! ¡No! Y regresó la tan reclamada pujada del parto. Por fin se dio cuenta la cojuda esta que estaban velando a su exnovio. La cosa está que quema. Ya regresamos con más. Aquí en esta radiotopela, dos hermanos que se pararon al nacer. Uno se llama Martín y el otro se llama Cristian Pasteres. Planeta presenta Tips veraniegos con el Tío Velas. ¡Hablen, cuñado! Para que la flaquita te vea, te paras en el medio de la playa y gritas ¡Hola, cuñado! Luego, tienes que mostrar algún tatuaje primero de siempre pintadito el brazo para que ponga para la flaquita. Si no tienes, aplica el lapicero nuevo o por ahí el chip y tatú. ¡Hablao, cuñado! Planeta 107.7 Tu música en inglés. Ya volvimos, churrupacos y churrupacas de Perú y balnearios. Con su radionovela favorita, Dos Hermanos. ¡Ándate a la puta madre! ¿Voy a estar repitiendo esto? Coca, al darse cuenta, por fin, que el muerto era Wilson y que Charlie, es el hijo que supuestamente había fallecido al nacer, va en busca de su padre. Sí, el malechote de la novela. Este viejo mechacorta que le hace la vida miserable a medio mundo. Don Ignacio, arriba de Neira y Rockenford. Adelante, viejo pañalón. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, carajo, puta madre, chuchamara! ¿Qué pasa que grites así como una turronera? ¡Ay, carajo, puta madre! ¿No ves que estoy leyendo el Miami Herald? ¿Los años verdes por mi madre? ¿Qué cosa es lo que está pasando, carajo? ¿Qué cosa quiere que estés en un callejón? ¡Lo sé todo, papá! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Ya sé que mi otro hijo nunca murió al nacer! ¡Es Charlie! ¡El amigo de Lalo del instituto! ¡Es mi Carlitos Eduardo! ¡Al que nunca pude tener a mi lado! ¡¿Por qué?! ¡Y Wilson está muerto! ¡¿Por qué, papá?! ¡Porque nunca me dejaste ser feliz! ¡Papá! ¡¿Por qué?! ¡Chuchamara, carajo! ¡Chuchamara, carajo! ¡Qué puse! ¡Bajame la voz! ¡Oye, que soy tu padre! ¿Qué cosa? ¡Sí, pues! ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya, si debes de saber la verdad, te lo vas a tragar todita. Toma para que tengas. ¡Sí, pe! ¿Qué cosa? Yo te alejé del cholo y del engendro. Yo fui el que los separó. Y lo volvería a ser, oye, desgraciada. Si tuvieran cien hijos y se enamoraran de cien cholos, les daría vuelta a los cien, ¿me entiendes? ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Me estás entendiendo? ¡Jamás! ¡De los jamás es, carajo! Un ribadeneira puede ser cholo, ¿me entiendes? ¡Chuchamara, puta madre, carajo! Para eso nomás sirven las hijas. La cagan, que la cagan nomás. Para eso nomás sirven las hijas. La cagan, carajo. Que lo sepa, yo siempre quise tener un hijo varón, pero la cojuda de tu madre solo te pudo parar a ti. A Eduardo Carlos seré lo que nunca pudiste ser tú. Un ribadeneira al cien poceto. Lo moldearé a mi imagen y se me calza, maldita. Te odio, te odio. Ya no tengo padre. Tú no eres mi padre. Y pa' que sepas, óyete lo bien que te entre ahí en esa oreja de guantán que tienes. Yo soy el responsable de la muerte del chólogo de Wilson Y hasta quemarte al queso junior No descansaré, ¿me escuchas? Ahora ya Vais a su cuarto, está castigada Y no se te ocurra abrir la boca Ahora te mando de vacaciones a Europa Y te olvidas que tuvimos esta conversación, ¿me entiendes? Y vete que ahorita comienza mi programa favorito Bonanza Ya no soy una niña, papá Ya te jodiste, viejo huevón Ahora canto la verdad Todos tus amigos Toda la alta sociedad se va a enterar Que tienes un nieto Un nieto con sangre de cholo Coca, 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 ven acá Ven acá, ¿qué vas a hacer? No me cagues, soy chuchitumar Coca, ¿qué vas a hacer? Coca, escúchame Oye, este viejo Kelly Suriento ¿Por qué no le sacan la puta madre? En eso Coca, al estar tan apurada Se resbala y tropieza en las escaleras Pucha, qué piña, justo se había arreglado los dientes Con la mala suerte que se rompe el cuello en la caída Este es más cojudo No, coquita, no No, no Ay, me salió medio cabrón No Qué trágica que está esta historia Ahora la muerte es Coca No Ah, no, yo me gustó Y gritando igual que ella ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Se les ocurrirá a los colorados Hacernos Planeta África Y otra vez darle la vuelta a la radionovela? ¿El potón montaño seguirá jugando por Alianza Lima? ¿Christian Bastérez y Martín Loaiza se convertirán en Devastator? ¿Reaparecerá el Terminator Yukon ensamblado en Okinawa? Esto y mucho más En el próximo capítulo de su radionovela Dos hermanos separados al nacer Y que por culpa Yonasa Miguel tiene la gripe porcina Coconucing Coconucing Gin